Kana, Botón, Shuta, Kobani. ¿Cuántas formas de denominar a una institución que siempre ha sido vista como enemigo del rock? Hasta que, bueno, el rock empezó a tocar en estadios y no quería que la recaudación se haga. Pero antes, amigos, la historia era otra. Vamos entonces a ver unos documentos exclusivos, donde se veía claramente cómo la sociedad, cómo la clase media, avizoraba el fenómeno del hipismo y cómo la policía se preparaba para combatirlo. El hipismo, un nuevo desafío para la institución. Detección y procedimiento ante el mismo. Buenas noches. Hoy vamos a aprender cómo detectar al hippie a través de una de sus costumbres, escuchar a Jimi Hendrix. Se escribe Jimi Hendrix y se pronuncia Jimi Hendrix. Se escribe Jimi Hendrix, pero se pronuncia Jimi Hendrix o Jimi Hendrix. ¿Es este Jimi Hendrix? No. Jimi Hendrix es puto. Toca la guitarra y es negro. A ver si la entiendo. Jimi Hendrix es puto. Toca la guitarra y es negro. Acá hay una casa donde viven hippies. Ahí ponen el tocadisco y empiezan a escuchar Jimi Hendrix a todo volumen. En caso de encontrarlos, hay que encararlos. Hola, hippies. Les propongo bajar la música y escuchar a Estela Rabal y los cinco latinos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Los hippies no responden. Eso es porque están escuchando la música a todo volumen y preparando la droga. Con el winco a todo volumen, preparan la droga. El humo que sale de la casa nos indica que ya empezó la fumata. Empezó la fumata de droga de marihuana y porro. En este caso, volvemos a dirigirnos a ellos. ¡Hippies! ¡Hippies! Les propongo apagar ese cigarrillo de droga e ir corriendo y anotarse a una escuela Ilven. Los hippies no responden. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos? Nos dirigimos la cachiporra a la altura del pechio y le decimos firmemente. Ahora van a ver lo que es el peace and love. ¡Hippies! ¡Listo! Fin. Por supuesto que junto al fenómeno del hippismo también aparecía el fenómeno de las drogas. Veamos entonces cómo las autoridades adoctrinaban a sus efectivos para combatir este incipiente flagelo. Veremos cómo identificar droga a través de sus efectos en los seres humanos. Sobre la izquierda tenemos un salamín. Sobre la derecha una raya de polvo blanco. Este es el salamín. Esta la raya de polvo blanco. Después de ver los efectos que provocan al olerlos, deberán decir cuál es la droga. Empecemos. ¿Dónde está la droga? ¿En la derecha o en la izquierda? No. Probemos nuevamente. ¿Dónde está la droga? No. Es fácil. Probemos nuevamente. ¿Dónde está la droga? Vamos. Es evidente. No. Una vez más. ¿Dónde está la droga? No. Mañana continuaré. ¡Aquí! ¡Gol! 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 ¡Gol!